La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, es decir, la parte blanca del ojo y del interior de los párpados. La dilatación de los vasos sanguíneos provoca ojos rojos. Esta enfermedad es la que mantiene en alerta al Ministerio de Salud, pues se ha presentado un incremento considerable en los últimos días, no solo en El Salvador, sino además a nivel de Centroamérica. Tenemos 47.531, hemos mantenido un 6% menos que el año pasado, pero en los últimos días ha habido un incremento, sobre todo en la región oriental, como muy bien ya ustedes les han dicho, y llamamos la atención a que prevengamos que no nos dé conjuntivitis. Lo mejor es el lavado de manos, que cuando sentimos alguna picazón en los ojos no nos la restreemos, sobre todo si tenemos sucias las manos. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la conjuntivitis? Estos pueden variar dependiendo de la causa, pero por lo general incluyen enrojecimiento e inflamación de la parte blanca del ojo o del interior del párpado, aumento en la cantidad de lágrimas, secreción ocular que puede ser transparente, amarilla, blanca o verde, picazón, irritación o ardor en los ojos, mayor sensibilidad a la luz, sensación de tener arena en los ojos y lagañas en los párpados o las pestañas. Vayamos pronto a la respectiva instalación de salud para ver qué tratamiento se le puede dar, porque pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser alérgicas, y es el establecimiento de salud el que debe de definir qué es lo que se le va a dar para que la gente no se automedique. Y así están las cosas, y si logramos frenar este incremento, pues esperamos que no suceda, que este año cerremos con más casos de conjuntivitis que el año pasado. Los grupos más afectados han sido niños menores de cuatro años, en segundo lugar, personas de 40 a 49. Si yo tengo la infección y me toco, y toco cualquier superficie, eso quede infectado. Cualquiera que toque esa superficie, se toque los ojos, fácilmente se contagia. Manifestaron que hay dos tipos de conjuntivitis, la viral, que es ocasionada como un simple resfrío, pero que es muy contagiosa y usualmente desaparece por sí sola en algunos días, sin necesidad de tratamiento médico, y la conjuntivitis bacteriana, la cual puede ocasionar serios daños al ojo si no se trata. Como estas conjuntivitis son virales, el uso de antibióticos de entrada no se recomienda, debe ser evaluada por un médico. Las autoridades afirmaron que incrementarán las acciones en campañas de prevención para frenar la tendencia al alza. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.